Hola, hola, decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo decorar una sala de estar. Qué rico tener una sala de estar, ¿no? Sí, donde Pablo tiene una sala de estar, en verdad, y fue como la solución porque le cargaba tener televisión en su dormitorio porque era muy chiquitito, entonces decía, ay, me cargan, no quiero tener un muero, no quiero tener nada, entonces hizo una de las habitaciones y le hizo sala de estar. Qué bueno. ¿Y en el living no tiene televisión? No, no como uno. Oye, vamos al tiro, portamos contra la sección poniéndose al día. Ya, sí, tú primero, aparte tú, aparte tú. No, tú, ya, no, tú. No, tú primero, no. Ay, corta tú, ay, no. Bueno, yo he estado, ¿sabes qué pasa? Hace rato que me pasa a mí que Santiago se me hizo chico. No. Ay, Chile se me hizo chico. Chile se me hizo chico. Me encargo cuando le quito a ir de eso. No, no, no. Que me pasa que estoy un poco, siempre he estado como pololeando con la idea de vivir fuera de Santiago. Porque me gusta más como la vida en el campo, como estar un poco más desconectado, no tal, como con, es la vida tan urbana. Me gusta el campo. Yo por mí viviría en el campo, pero el problema es que donde está mi casa en el campo es que es como al lado de todo. Entonces, es ser opción para vivir allá. Es como para ir los fines de semana o de vacaciones, pero no para vivir. Pero, he estado pensando en la idea de poder cambiarme de casa y buscar irme a vivir en una parcela. Me tinca mucho la idea. Ahora, más encima, ¿sabes qué pasa? Toda esta situación actual de la pandemia. También me ha permitido ver las posibilidades que hay de poder trabajar de manera remota. De no tener que estar todo el día en la oficina. De que hay muchas reuniones que en realidad pueden ser una videollamada o una llamada por teléfono o un mail. Muchas reuniones que podrían ser un mail. Así que, como que he dicho, en realidad podría vivir como más fuera del radio urbano. Así que, bueno, y me encantaría poder comprar una parcela vacía y poder construirme una casa a la pinta mía. Poder diseñarla completamente. Y poder hacer todo como mi casa soñada. Tenerla forever home. Claro. Ahora, igual, por ejemplo, si tú haces eso, después cuando, porque, sí, claro, si vivís fuera de Santiago o como en el campo, te va a pasar que ir a la cabaña va a ser como lo mismo. No sé cómo achicarte. Sí, claro. Porque ahora tú lo utilizas mucho como porque, claro, está ahí en la ciudad, tenés una casa de ciudad y es como, ya, ir al campo es como la novedad. Y ni siquiera es la novedad, sino que es como, puxa, ya, estoy como más al aire libre. Pero si te vas a un lugar que es como más campestre, no sé cuál va a ser la diferencia entre tener la casa del campo y tener tu casa de forever home. Ahora, ¿sabes qué? También pienso que puede pasar en el futuro que tal vez, si después nos damos cuenta de que no la usamos tanto, tal vez decidamos venderla o no ir más nomás. Como que también es una posibilidad porque, mira, lo que yo escuchaba en el podcast que tienen de Young House Love, ellos son unos blogueros y contaban de que ya, no sé, se construyó, tiene una casa como fuera de, a las afueras de Nueva York, en un pueblito, ¿ya? Y de ahí después se compraron una casa en la playa y después se compraron otra casa en la playa que era un duplex y la remodelaron entera y después la arrendaban. ¿Y sabéis qué hicieron después? Vendieron todas sus casas, las cuatro casas que tenían y se compraron una casa en Florida. Y dijeron que en realidad preferían tener una casa que pudiera juntar todas las cosas que ellos querían de una casa. Como, por ejemplo, que tuvieran buen clima, que pudieran tener como las cosas, la comodidad de poder disfrutar más al aire libre y poder como hacer esa vida que a ellos les gustaba y no tenéis que andarse paseando de una casa a otra. Entonces también una posibilidad, puede ser que a lo mejor el día de mañana, digamos, es que en realidad en el campo ya como que no tiene tanta novedad porque vamos a estar viviendo como en el campo. Ahora, no, no, vamos a ir a vivir así como en un lugar súper recóndito, si también necesitamos que sea algo como con acceso a la ciudad y no quiero ir a perder. O sea, a mí, yo como que si sueño tener una casa en algún lugar así como lejos, me encantaría tener así como en Coyhaique. En Balmaceda, para allá, lejos de todo. Es que es como que me gusta el frío y me sona y nadie me va a ir a ver nada, así como hay cena, así como nadie. Pero sabes que lo encuentro tan lindo, es tan bonito, que te juro que sería como la opción, así como que me encantaría. Así un momento de frío lleno de hongo, lleno de pitufo, o sea, por todas partes. No, es que me pasa a mí que yo me encanta el sur, lo encuentro precioso, pero no para vivir. ¿Por qué? Primero, el frío, yo no, yo no te soy de frío, yo te soy de corazón caribeño. Entonces, no, como que no podría sobrevivir con tanto frío. Y además que pienso yo, como quería ser allá, como a criar ovejas, como que no me veo decorando, decorando casa en Coyhaique. Ahora, a lo mejor hay mercado, quizás, si no me escuchas conmigo de Coyhaique. ¿Qué te pasa Coyhaique y Coyhaique Lovers todo el rato? O sea, allá hay, allá hay, allá hay, ¿cómo se llama? Lugares donde que podía hacer cosas, sí, demás, demás que sí. No sé, no sé qué tanto. A lo mejor yo soy un ignorante, pero los de amigos que sean del sur de Coyhaique nos pueden contar qué tanto mercado hay allá. O sea, pero no, no, jamás me iría tan lejos. Yo creo que lo más lejos que yo podría llegar sería como a Concepción. Y sería como muy a la fuerza. A Conce. Yo te soy de calor, sí. No, yo en verdad, sí, o sea, igual te apoyo, pero primero, o sea, tengo que hacerme de una casa porque yo arriendo forever, yo me veo en una casa así. Sí, pues, estoy arruinando forever. Yo voy por mi tercera casa. O sea, yo no, no tengo pa' cuándo. A mí me gustaría poder, como compramos una parcela, construimos una casa y luego vender esta casa, ¿no? No quedarme ahí como la Kim Kardashian que cuando se estaba construyendo la casa se fue a quedar a la casa de la Chris porque no tenía dónde quedarse. Oye, pero la casa de la Kim es gigante. ¿De la Kimberly? Sí. De la Kimberly. La Kimberly tiene la media casa, pero estuvieron años arreglando esa casa además. Sí, sí. Sí fue. Y estaban como embarazadas, no arreglaron, no, sí fue. Ay, del terror. Imagínate viviendo con la mamá embarazada. Uf, 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 uf. Bueno, ahí tendrías que llevarte a toda tu familia para allá, porque igual te ayudan harto. Sí, pues, yo creo que vamos a buscar ahí. Ahí tendrían que... Así que, bueno, si alguien tiene algún dato como de parcelas, como fuera de Santiago, que me puedan recomendar, se agradece porque no tengo, la verdad, nada visto. Me diga más como para el lado sur de Santiago que para el lado norte, solo porque me gusta como más cerca del sur, que yo voy más para el sur. Y me gusta también como la que es más, en general, el lado sur de Santiago más verde. Así que eso, voy a empezar a mirar. Muy bien, muy bien, Donaldo. Bueno, yo, la verdad es algo... Que, perdón, que si fuera así, y logro concretar esto, tal vez ahí después les pueda compartir todo el proceso de construcción de mi nueva casa. Sería soñado. Bueno, yo, la verdad, no tengo tiempo, no tengo las lucas para comprarme una casa. Está mega cara. Está mega cara. Tuve una casa en algún momento, y algunos ya sabrán mi historia, mi triste historia, y la perdí, pero bueno. Una casa que, sí, el banco se la llevó. Sí, el banco se la llevó mucho tiempo, muy terrible actualmente. Por eso es complicado, porque fue complicado tirarse de arrendar a casa, porque en arrendar tenéis que estar... Por ejemplo, muchas veces es más fácil estar viviendo con los papás, mientras ahorraréis, porque, por ejemplo, si yo viviera con mis papás, ahorraría N. Claro, pobre. No, y de verdad, ahorraría escaleta, así como para poder comprarme una casa en un corto tiempo, pero... Todo el rato. Pero claro, o sea, es como, onda, volver a vivir con mis papás, a estar viviendo solo, te juro que me estresa. Te juro, así como que... Yo creo que, sí. Yo por eso creo que es un buen consejo para los de conmigo más jóvenes, si están como recién pensando en tener una de su primera casa, de repente aguantarse la casa de los papás y al tiro comprar, porque es más fácil saltar de la casa de los papás a una compra que de un arriendo a una compra. Bueno, Pablo lo hizo así, Pablo saltó de la casa de sus papás a una compra, él se compró una casa, investigó harto, antes de comprarse su departamento, y igual él buscó promociones, porque igual Ñuñoa, Ñuñoor que es caro, es caro sí que Ñuñoor, que... De hecho, igual encuentro que de repente hay que tener super sobrevaloradas, para que andamos una cosa por otra. Pero, claro, él lo que hizo fue esperar una buena promoción de un departamento usado, y fue como onda, la mina lo vendía así, súper barato, y ahí aprovechó. Entonces lo sacó a súper bajo costo, y tiene su departamento, de hecho el dividendo no es para nada caro, entonces paga menos que lo que pago yo por este departamento rentado. Uy, qué bueno. Entonces igual es como una buena... Sí, y yo pago muchos encuentros yo, yo, ayo, pero es que igual he pensado así como cambiarme, y también pienso lo otro, pues es lo que te estoy comentando, o sea, como que me encantaría comprarme una casa, o tener una casa nueva, pero es como... Ahora, yo lo que quería comentar era de él, que es algo que en verdad... Yo te tengo un plan, mira, yo te tengo un plan, que no sé si a Pablo le guste, ni a ti, no sé si tampoco a ti te guste, pero mira, tú te puedes... Tú devuelves tu departamento, y te vas a vivir con Pablo, ya, mientras juntas flota para que te compres tu casa. Pero dile que es solo temporal. Mira, es que justo lo que iba a comentar hoy día, que es que harto tiempo he hablado que yo estoy haciendo cuarentena con Pablo, estábamos compartiendo y todo eso, pero yo estuve mucho tiempo solo, estuve como departamento soltero. ¿Cuánto tiempo? Como más de un año, dos años. Como un año y algo, ¿no? Como un año y algo. Como departamento soltero, o sea, yo igual había decorado mi casa como... Como que se me ha sucedido soltero siempre. Pero hace como un año, un poco más de un año, tuve mi casa así como mi departamento solo, de soltero. Entonces, pasó que cuando empezamos con las cuarentenas y todo, dijimos con Pablo, pasennos compañía, vamos a compartir casa. Pero sigue siendo departamento soltero, o sea, sigue siendo mi departamento, el departamento de él, y compartimos la casa. Claro, ustedes se visitan nomás. Nosotros nos visitamos, pero en verdad vivimos, pero nos visitamos. No sé si se entiende. Es como que compartimos la cuarentena, pero... Tú vas para allá, pero tú eres visita, y él va para tu casa y él les visita. Exacto, exacto. Aunque estemos viviendo en la casa cada uno, somos visita. Y uno se siente visita, y es raro compartir la casa cuando tú eres soltero, porque de repente a los decoamigos más jóvenes les pasa que arriendan la casa, o compran su casa, qué sé yo, y tienen su departamento chico, y después viene otra persona. Entonces, es como adaptarse también, o sea, yo igual mi departamento está adaptado para dos, pero, por ejemplo, mi oficina es mía, ¿cachai? Es sola, entonces yo no la pensé como para una segunda persona. Podría haber hecho, puedo hacer un movimiento para poder hacerle a los dos, pero... Pero, de hecho, se lo comenté a Pablo y me dijo, no, ¿para qué? Al final ahora él está en la oficina, yo estoy aquí en el living para poder trabajar, ¿cachai? Pero igual es raro ese tema de compartir el espacio. Y pasa para los que son más viejitos como uno, que también son como más hueviados, po. O sea, que el tema de que uno de repente, por ejemplo, a mí me carga que dejen la tapa abierta. Pero así como del baño, te juro, así como que veo la cuestión del agua, me carga, me carga, no lo soporto. Entonces yo cierro la, bajo la tapa, ¿cachai? Y yo sé que esas cuestiones, por lo general, a las decoamigas como que le genera más estrés. Pero a mí, te juro que es como que lo veo desordenado. Entonces como que tengo que bajar la tapa para que se vea ordenadito. El toque, el toque, amigo. El toque. Sí, el toque. Y por otro lado también, o sea, las comodidades que tengo yo acá es para mí, no es para él. Entonces incluso, por ejemplo, tuvo que contratar el internet porque en su departamento tenía un internet como solo para él. Entonces era como muy piola, como que... Pero entre los dos, con el internet que tiene, te juro que colapsaba, no funcionaba. Exacto, ¿cachai? Entonces tuvo que contratar un internet, se lo pusieron de nuevo, le pusieron un internet nuevo, que tiene mucho más mega y que funciona ahora mucho mejor para los dos. Pero es raro esto de que tenés que empezar a compartir tu espacio cuando tú estás pensando en el espacio de solamente tuyo. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, mi decoración está pensada en mí, no está pensada en otra. Entonces de repente cuando tú vas, cuando empiezas a compartir con alguien, siento que uno tiene que empezar a pensar en que por lo menos podría haber la posibilidad de otra segunda persona. Entonces, por ejemplo, igual yo trato de poner colores que a él le gustan. Yo había escuchado que recomendaban que, por ejemplo, cuando uno estaba soltero y quería como tener a alguien más en su casa, era como darle un espacio en tu casa. Era, por ejemplo, dejar como tener un espacio libre en el clóset, como dejar un espacio de la cama desocupado, como que darle como energéticamente el espacio a esa persona que tú quieres que llegue. Sí, claro. O sea, yo en ese caso, por ejemplo, tengo un velador que puede usarlo él como quiera. Le hice un espacio también en el clóset para que tuviera la ropa que él trae. Pero aún así, es raro. Sí, fíjate, ¿cómo es que es raro? Es raro poder ese tema de compartir. Y aparte que seguimos diciendo, es tu espacio y es mi espacio. O sea, es tu departamento y es mi departamento. Entonces, bueno, ahí hay cosas que hay que empezar a modificar. Yo, por ejemplo, he tratado de poner, no sé, por los cojines. Le digo ya, ¿te gusta esto? Le trato de hacer como partícipe, de cierta forma, con mis cosas, de cosas que a él le podían gustar. Entonces, no sé, cuando hago la cama, le digo, uy, te tico que ponga esta funda de plumón. Sí, me gusta, pero me gusta más esta otra. Ah, ok, listo, ponemos la otra. Entonces, como que le doy en el gusto con mis cosas, trato de darle como le gusten algunas cosas. Entonces, como que de esa forma también permito que él no se sienta tampoco tan visita. Porque uno igual se sigue sintiendo visita. Hasta el momento que, obviamente, si es que en algún momento nos decidimos ir a vivir juntos, como tú dices, pero no sé, no sé si quiero perder mi dependencia. Por eso no quiero volver donde mi mamá. No, por eso yo creo que es una cosa que uno puede hacer cuando está recién partiendo, pero es más difícil hacerlo cuando ya te acostumbraste a vivir solo, tenés tu espacio, y después decir como, ahora vuelves con mi papá, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Como que ya una vez que te vas a... Y cuando eres de los viejos, pues. Cuando eres de los viejos como uno, pues yo ya igual, ya tengo mis treinta y tanto, entonces como que volver a donde mi papá, te juro. Yo lo hice cuando tenía veinte y algo, pero volver a los treinta y tanto donde mi papá, es como, uy, no, y ver a mi mamá ahí, no, no, ahí todos estaríamos peleando de la vida. No, y ahora que tu hermana también está atrapada acá, ahora que no puedes volver a Argentina, sería como volver al pasado. No, qué terrible, y más encima todos viejos, todos dueños de sus casas, sí. Sí, ¿te parece si íbamos a ver comentarios? Porque tenemos hartos comentarios en Instagram en YouTube. Yo quiero leer aquí uno primero de Rossi Melville, que dice, me encanta todo lo que hacen, ojalá vuelvan a publicar las transformaciones en su blog en algún momento, quizá aprovechando la cuarentena. Bueno, aprovecho de comentarle a Rossi y a todos los de conmigo que estamos trabajando una nueva versión del blog, se viene un nuevo sitio web, y por eso mismo el blog ha estado como medio en pausa, porque estamos ahí haciendo ajustes para poder lanzar nuevamente, pero se vienen novedades ahí. Se vienen estas novedades en www.elblogdeldecorador.cl Sí, porque de hecho el blog empezó como, el blog es un escrito, es un blog, no es un blog, es un blog. Oye, Spackling Ale B. Corta dice, amo a Rodrigo, corazón, me hace tanto reír, creo que jamás hay espacios de silencio en sus conversaciones. ¡Oh, qué terrible! Es inevitable ahora entrar en algún lado y mirar con cara, ¡ay no, amiga, no! Y se muere la risa. Solo algo que no logro entender, porque siento que el estilo contemporáneo actual no le gusta. Siento que el tono es tan con nariz arrugada, y a los que saqué de contextos... O los saqué de contextos... Yo creo que a nosotros no me encanta el contemporáneo. ¿Ah? A nosotros no me encanta el contemporáneo, la mayoría de nuestros proyectos son contemporáneos. Ah, sí, es que casi todos son contemporáneos. Ahora, claro, nosotros igual le ponemos harto colorcito, pero sí, o sea... El estilo contemporáneo actual es el que más nos gusta en general, porque es el más que hacemos también. Ahora, nosotros con Aldo tenemos nuestros como estilos específicos, pero sí, el contemporáneo nos gusta, sí. Sí, todo el rato. Aquí un comentario, María José Bustamante dice, amo el Mid-Century, goceé este episodio, me encanta el podcast, gracias por inspirarnos y animarnos a robar nuestros hogares. ¡Oh, y muchos corazones! ¡Oh, corazón es corazón para ti! Oye, Erika Soto dice, me encanta escucharlo mientras cocino, lavo la losa u ordeno la casa. Me encanta porque me hace tanto reír y al mismo tiempo aprendo cositas para decorar mi casa. ¿Sabes qué? Hemos sido como la... Muy de SOA, sí. Estamos como el podcast de la SOA. Sí, este es el podcast oficial de la SOA. Para estar ahí haciendo, lavando la losa. Oye, me encanta como... ¿Sabes qué? Yo escucho podcast pasando la aspiradora. Y los pongo bien fuerte para poder escuchar porque si no, uno como que siente la aspiradora nomás y no siente el audio, así que lo pongo bien fuerte. Usted tiene que poner audífono por donarlo. No, obvio que con audífonos, pues, si no, imposible. Tengo un comentario, mira, de Lore y Ribarra López dice, Desde que lo descubrí me empecé a interesar mucho por la decoración. Gracias por todos sus datos. Tengo hasta un Word resumiendo toda la información de cada podcast. Ja, ja, ja. No tiene nada que ver con ese tema, pero en Instagram Live de Habitaciones me quedó una duda con los rollers. El orden del Sanskrit más Blackout. ¿Cuál va primero? Buena semana. Siempre va primero el Blackout, porque va más pegado hacia la ventana. De esa manera uno limita la cantidad de luz que entra al mínimo. Así que siempre, siempre el Blackout va más pegadito a la ventana. Oye, y el último comentario es de María Daniela Sandoval Sánchez. Dice, me encanta. Son mi risoterapia de los lunes. Tengo idea de que... Tengo que idea que me dio vuelta cuando la otra vez hablan sobre posibles temas. Quizás uno podría ser sobre las manualidades de cuarentena. Que miércoles hago con ellas. Ja, 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 ja. El último que aprendí es hacer atrapasueños con crochet. Y tengo la idea de hacer un mural o composición de distintos atrapasueños. Vi una foto en Pinterest y se veía bonito. En el living sobre el sofá. ¿Es mi amiga no? ¿O le da sazón a la cosa? Ja, 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 ja. Muchas gracias, chiquillos. Cariño. Pede. No me pierdo la decorativamente hablando. Oh. Oye, sí, es que sabéis que cuando uno hace manualidades, y también me pasa, bueno, paso al dato de las craft box que por lo general tienen hartos productos que son como bien para decorativo. Lanzaron uno hermoso que yo lo amo. No lo he comprado, pero es hermoso que es como una figura, es un monito que es de con Boris, no me acuerdo cómo se llama el chico, que es como una figura que son hechos como de arcilla y que tú la tenés que pintar. Es hermoso. Yo creo que eso funciona súper bien en una casa. Pero, claro, depende mucho de la manualidad. Por ejemplo, hay manualidades que uno, que efectivamente, o sea, por ejemplo, el pañito crochet, no sé si lo vaya a poner como en la parte de arriba del sillón. No sé si te quedará bonito. Yo creo que hay que saber bien qué tipo de manualidad hacer si uno quiere decorar con la casa. No sé, por lo atrapasueño, quizá puestos como... Ahí me tincó, me tincó, ¿sabéis qué? Como puestos en los muros, espero que sea bonito. Muro galería. Muro galería de atrapasueño, en cuanto a que sería bacán. Sí, o de bordados también. Sí, de hecho, yo vi un muro galería de bordados y se veía súper lindo. Y la idea del muro galería de atrapasueño me tinca porque es parecido cuando muestro este muro galería con vasijas, que son redondas. ¿Se vería bonito, me tinca? Yo creo que la manualidad hay que pensarla antes de hacerlas, porque si uno va a hacer, claro, va a ser como bufanda y le vaya a hacer bufanda a todas las familias, es como que vaya a estar guardando bufandas. ¿Cantá? Y entonces, no sé, quizá en vez de bufanda podría ser una mantita. Una mantita es como que es prácticamente lo mismo, más ancha nomás y después la ponés como mantita y te queda bonita, se ve bonita en los espacios. Claro, sí, siempre pensando en el uso que uno le va a dar en la casa, no hacer cosas por hacer nomás. Oye, ya, vamos ahora al tema de la semana y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo decorar una salita de estar o family room, estos espacios que son de uso de toda la familia. Yo sé que de repente, en muchas ocasiones, en los hogares chilenos que tienen sala de estar, termina siendo como el lugar donde uno deja que los cabros chicos hagan zambaganutas, que metan la coluna, se ordenen y todo, sí. Y básicamente es como para decirle, usted, mi hijito, se mete acá y el living no me lo toca. Pero queremos también mostrarles alternativas para que ustedes puedan como decorar este espacio de una manera más estilosa y que de verdad lo puede ocupar toda la familia. Claro. Por eso se llaman family room, no son kids room. Claro. Oye, tan gringos que son estas palabras como living room, tan en el room, tan en el room. Y todo tan en el room. Nosotros que hablamos en Spanglish, este es un podcast en Spanglish. Bueno, y una de las cosas principales que uno debe tener en una salita de estar es el televisor, ya, porque es la estrella de estos espacios. Si uno quiere como tener un lugar rico para poder sentarse a ver tele, cómodo. Y, bueno, hay un montón de televisores que hoy en día uno puede hacer o utilizar. Cada vez las tecnologías son más baratos y más grandes. Como que ahí, no sé, yo creo que si uno quiere un narcotele, este es el lugar para el narcotele. Porque son espacios que son hechos, es como tener un cine en la casa. Yo siempre me acuerdo cuando veía MTV Crips y mostraban que los artistas que tenían como un cine en la casa. ¿Tú te acordás de eso? Sí, 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 me acuerdo. Es que casi todos tenían como un cine en la casa y al final, o sea, igual yo no soy tan de ver tanta tele, o sea, o ver tantas películas. Entonces, tampoco me genera esa como necesidad o casi como fetiche de tener así como una sala de, claro, o sea, como que ya la tele es como... Pero es el momento, sí, yo también concuerdo contigo, que es el lugar de donde puedes tener el televisor grande y la narcotele ahí, porque la cuestión es, no es casi ni siquiera ver los subtítulos porque no la cansáis a leer, porque es tan grande. Tienes que mover la cabeza de lado a lado para poder entender la película, porque... No, no, no. El cabre chico está viendo la cabeza gigante de la... ¿cómo se llama? De la... de la... de Frozen. Así gigante ve la cara y por atrás aparece alguna cuestión que es importante para la película, pero el cabre chico no se da cuenta, porque la cara es tan grande que al final como que se mete el ojo de la mona. Sí, pero yo creo que aquí hay que jugársela con la tele, una tele grande, rica. En este lugar yo apoyo, apoyo a la tele grande. Oye, pero es que ojo también, depende también el largo, el espacio de la... del Family Room. O sea, de la sala de estar. Tiene que ser grande, acorde al tamaño del espacio, sí. Por ejemplo, como te comenté al principio, perdón. Que nosotros hemos visto en algunos departamentos que tienen una salita de estar, que de verdad es como un pasillo un poquito más grande nomás. Pues muchos departamentos suelen ser así, que la salita de estar es como un espacio como de... de tránsito entre una área y otra y como que ahí ya le dieron un metro más, listo, para poner un sofá. Entonces tampoco da para poner una tele gigante porque de verdad va a pasar lo que dice Rodrigo y que uno tiene que mover la cabeza para verlo su sitio. Como que puede ser grande, pero grande en proporción al tamaño de la habitación y a la distancia con la cual uno está mirando. Sí, por ejemplo, la... la sala de estar que hizo Pablo, o la sala de TV que le dice él, la hizo en uno de los dormitorios, en el segundo dormitorio. Y tiene como ancho de dos metros cincuenta, una cosa así. Entonces puse una tele de cuarenta y tres, la que yo tenía antes. Ya. Se la pasé a él y de cuarenta y tres. Y se ve grande, se ve súper grande. O sea, si le hubiese puesto una de cincuenta, te juro que hubiese sido como la que yo me estoy riendo. De esa tele que al final no podemos leer nada porque queda muy arriba. Y es porque efectivamente la distancia de calle es súper corta. Entonces no es una... no es porque a mí se me ocurra siempre decir, oh, la narcotera, la narcotera aquí. No. Es porque de verdad, si no, no alcanzo a ya ver nada. Claro. Hay una proporción en cuanto a la distancia de... el tamaño de la tele y la distancia con la cual uno la ve. Sí. El cine es gigante porque está pensado para que uno vea lejos. Claro. O sea, porque cuando tú... De hecho, los asientos de adelante nadie se sienta porque es de verdad. No veis nada. Sí. Piensen en eso cuando piensen en una narcotera. Sí. No puede ser tan, tan grande. Oye, otra cosa que hay que tener alta atención es en los sofás. Y yo aquí voy a hablar sobre los sofás, los que son verdier, esos que uno se tira para atrás, ¿cachai? Que son súper cómodos, pero por lo general son tan... Tan feo. Lo hacen estos como gorditos. Tan feo. Y al final... Al final... Sí, no te niego la comodidad. Son cómodos. Pero son feos. Yo creo que aquí hay un tema... Aquí hay un tema para los diseñadores. ¿Por qué hacen esas cuestiones tan feas y habiendo tanta opción para dejarla más bonita? Y hacen estas cuestiones con estos rollos que al final cuando tú... Porque uno come acá, ponlo en los sofás. Entonces tú empiezas a comer y las cuestiones se te meten en los rollos. Se te meten ahí las migas. La miga, la papá frita. Oye, los cabrónicos ahí llegan ahí de monea, de papá frita, de cuestiones. Entonces al final tú metes la mano. Uy, al final... Uy, no, te juro. Es lo asqueroso. Para que después digan... Para que después no nos digan. Oye, ¿por qué a ustedes no les gusta esto? Bueno, esa es la razón. Las migas. La mugre. La suciedad. ¿Sabes lo que a mí creo que me da más asco? Es los pelos, como las motos de pelo. Oh, y... Sí. Oye, entonces, bueno, ese sofá es como que es full amiga no. Bueno, si ustedes me dicen o me encuentran un sofá que sea reclinable, pero que sea bonito, de un diseño lindo, que no tenga esos rollos, ya, ahí te lo compro. Pero antes, no. Yo, de hecho, aquí es mejor utilizar los seccionales, los NL. Los seccionales funcionan bacán en este tipo de espacios. No, y especialmente porque tienen este pedazo como largo donde realmente ahí tú, como se dice vulgarmente, te podías echar. Ahí te podías echar a ver la tele, no tenías ningún problema, los caros chicos pueden jugar ahí. O si son dos, quizás pueden uno acostado a un lado y el otro acostado en el otro y al final aquí nadie se genera con problemas. Sí, yo creo que en general estos espacios, este tipo de sofás seccionales, están pensados para espacios como este, donde uno realmente quiere como estar acostado, viendo tele, cómodo, casi que dormirte una siesta. Pero el problema está en que muchas veces las personas quieren hacer un dos por uno con la sala de estar en el living y termina viéndose como que molesto si uno quiere tener invitados, porque esos sofás no son cómodos para sentar mucha gente. Son cómodos para echarse uno. Sí, no para más gente. No, es que bueno, estamos hablando de sala de estar, no estamos hablando como un espacio donde hay conversación, donde podéis tener un picadillo. No, esto es un espacio mucho más relajado. Por lo tanto, el sofá también tiene que pensarse en eso, en que sea un espacio relajado. Y por eso mismo también, si no tienes tanto espacio o podrías, por ejemplo, esta sala de estar muchas veces la usan como segunda habitación, una buena opción también son estas sofás cama. Si te queda el espacio, pones un sofá cama y para poner los piecitos puedes utilizar una banqueta, un posapiés, un puff, algo donde tú puedas poner los pies. Entonces, ahí hay como la segunda opción, porque por lo general uno no se tiende a como levantar los pies en estos lugares. Mira, otra opción que encuentro que también es práctica para una sala de estar es utilizar como un sofá de diario o cama de diario, que en el fondo puede servir para que alguien duerma ahí y también sirve para cuando si uno le pone los cojines queda gordito y cómodo para que uno pueda sentarse a ver tele y ahí puedes quedar como bien atrás. Es rico como para sentarse ahí a ver tele cómodamente, como que te puede cumplir la funcionalidad de dos por uno, como de salida de estar y además habitación de invitados. Claro, sí. En ese caso yo creo que podría funcionar como una cama que fuera más baja que lo normal. O sea, ir a comprar como el somier más bajo y ponía el colchón normal y le ponía hartos cojines atrás normal y listo te quedas. Claro, que para que quede bien como sofá uno tiene que tener, claro, que tiene que ser una altura más baja. Normalmente para los asientos se utiliza una altura de 45 centímetros. Entonces debiera ser alrededor de eso. Y una cama, normalmente las camas como tipo box spring son más altas que eso. Entonces uno queda como con los pies colgando. Mide como 65 a 70 centímetros de alto, incluso más de repente. Entonces, claro, o sea, ahí hay que pensarlo como podría ser un poquito más baja. No sé, lo tiro. Claro, con una cama la medía. La tiramos ahí. Oye, ¿qué otro pie tomando? Sí, cuando uno piensa en muebles para los niños también hay que buscar cosas que sean en la escala ergonómica para los niños. Porque a veces son demasiado pequeños o demasiado grandes. Y sobre todo es complicado porque los niños van creciendo súper rápido. Entonces, a lo mejor un mueble que le queda bueno a los dos años, a los cuatro años ya no le queda bueno, o a los seis años no le va a quedar bueno, a los ocho años en el fondo crecen tan rápido que uno tiene que ir considerando muebles que vayan cambiando. Yo, en este sentido, aconsejo la opción más ecológica de repente es buscar muebles usados, ¿ya? Cosa de que uno vaya pensando en que en el fondo se va a ir cambiando. O si se compran, si quieren ir a zona B de lujo, cómprense algo nuevo, pero después vayan vendiéndolos porque no van a encontrar un mueble que ergonómicamente le sirva a un niño desde que tiene cero años hasta que sea adulto. ¿Tú dices, por ejemplo, como las mesitas estas de niños, como el asiento de niños, eso? Sí, exacto, exacto. Sí, porque de verdad son súper lindos de repente. Son súper lindos, pero... Pero no son eternos, hay que pensar en eso, que en el fondo los niños van a crecer y que después ya la mesa le va a quedar chiquitita, que la silla ya después le va a quedar incómoda. No sé, yo por ejemplo le regalé hace poquito, que mi hijo no se entere, porque hace poquito regalé una mecedora que él tenía súper linda, pero que en realidad ya no lo ocupaba porque le quedaba chica. Y se le regaló a mi sobrino que es más pequeño, entonces como que él todavía puede jugar con ella. Pero para mi hijo ya le quedaba incómodo para las piernas. Entonces hay que tener ese ojo con los muebles, como en el fondo ir considerando que los muebles vayan creciendo con los niños y no... Mira, hay algunos diseños que pueden ir como evolucionando. Por ejemplo, la silla Trip Trap, que es esta silla que se convierte como desde una silla para guagua hasta silla para adulto, como según los accesorios que uno lo va poniendo, pero primero igual es cara. Es cara. Sí, y son elementos como bien específicos, como que no sé si es para todos los estilos. Oye, además que también, o sea, cada accesorio cuenta como lo mismo que cuesta la silla. Sí, básicamente. Cada accesorio cuesta como comprarse un juego de muebles para niños nuevo. Entonces, de repente, es más práctico eso. A lo mejor, además que también da la posibilidad de ir renovando la casa como cierto espacio. Por ejemplo, que a lo mejor, si ya después cuando los niños están más grandes, a lo mejor ya la mesita con silla ya en la carbuena, ahí va a tener que buscar otro tipo de muebles. Y así hay que ir pensando que en el fondo esto tiene que ir evolucionando con los niños. Como que no puede ser así, uno pretender de que le van a durar para toda la vida porque no están hechos para eso. O sea, igual yo como que se me viene la imagen de los niños cuando los puestos tienen que ir creciendo porque si no te van a quedar como cuando uno es grande y va a la reunión de los niños y que se tienen que sentar en esas sillas que se sientan ellos. Y uno que es más gordito te queda ahí con un cachete nomás puesto. El otro cachete no queda ahí puesto. Entonces, como que te sentáis en un cachete. Yo he ido a reuniones de apoderados así y es súper incómodo. Es súper incómodo estar así, sentado en esas sillas mini. Además que está ahí como dos horas porque ni siquiera es como una. Son como una hora y media, dos horas. Son eternas. Es que yo me he dado cuenta que normalmente en estas reuniones los apoderados que son más gorditos no se sientan. No, pues como si no por dios. Les da como que incómodo y yo creo que realmente da miedo que en el fondo se vaya a romper un mueble. Pero claramente soportan. Están hechos para resistir. Pero no sé si para resistir, no sé por cuánto mía. Hay alguien alto. Los altos de repente pesan 100 kilos. Pueden ser delgados, pero son súper altos. Tenían las piernas súper largas. Y pesan, no sé, 100, 110 kilos. Y no sé si tendrá ese tipo de asientos. O sea, yo nunca me he sentado. Me da miedo. Amigo, amigo, ¿para qué? ¿Para qué estamos con cosas? Si tú alto, alto no eres. No, pero yo, pero si soy gordito, entonces... O por lo menos ahora estoy gordito, ¿cachai? Entonces como que me da miedo un poco sentarme porque se puede romper. Oye, otra cosa que es súper importante para este tipo de sala son los muebles con almacenamiento. O sea, es clave. Yo creo que esa cosa es como... Exacto, es clave. Como cuando hay niños, cuando hay jóvenes, cuando hay todo. O sea, los almacenamientos yo creo que nunca es no suficiente. Siempre es insuficiente. Porque uno siempre tiene alguna tontera que guardar. Incluso hasta, no sé, de repente la sala de estar, que son personas más grandes, en una sala de estar, podéis guardar hasta los objetos de lo que hablaba la amiga, las manualidades, ¿cachai? ¿Dónde guardáis las manualidades si no tenéis otro espacio? Ahí puede funcionar. Ahora, el almacenamiento ojalá que sea oculto. O sea, que oculte la cosa. O sea, harta puerta, harto cajón. Harta cosa que no se vea desorden. Porque el desorden como que genera esta como ansiedad y finalmente uno se ve desordenado. Entonces hay que tratar de ubicar este tipo de muebles que tengan este espacio oculto. Obviamente tiene que ser de fácil acceso. Sí. De hecho yo quería comentar sobre eso. Que una experiencia me basa a mí. Porque yo tengo un mueble para un juguete de mi hijo. Que es bonito, es de mi himbre. Y como con unos ganastitos. Que se ve muy Pinterest, pero en la práctica es súper poco práctico. Es inútil, ¿por qué? Porque lo que pasa es que como los cajones no tienen rieles, son pesados. Entonces a mi hijo le cuesta abrirlo del solo. Necesita que ayuda. Entonces, de hecho yo lo que quiero hacer, estoy tratando de convencerlo porque mi hijo como que no quiere cambiar nada en su pieza. Pero quiero poner mueble con rieles telescópicos. Que yo encuentro que es lo más cómodo con niños. Sí, de hecho el riel telescópico obviamente también depende mucho del tipo de cómo es lo que quieres hacer. Por ejemplo, tu caso como es para poder guardar los juguetes de él. Obviamente que tenga fácil acceso y para que él pueda sacar los juguetes solo. Y que pueda guardarlos solo también. Claro. Es clave. Claro, porque hay lugares que obviamente que uno no quiere que los niños tengan. Entonces mejor tener lo que sea difícil acceso, cosa que no los pueda abrir. Mira qué buen punto tocaste. Pero yo creo que de repente los espacios hacia arriba son súper prácticos para eso. Como cuando uno quiere dejar cosas que tú no quieres que los niños toquen, que pueden ser como de difícil acceso o con llave, pero que en el fondo los niños no se puedan subir. Sí, es que eso. Estaba pensando en los muebles que de repente tienen cajones, que los niños hacen como escala. Estos se van escalando y se te pueden venir encima si no están bien sujetos a los muros. Entonces, claro, es mejor tener las llaves. Que ahí yo creo que los lugares donde los niños quieren que vaya, que sea fácil el acceso y que tú puedas agarrar ahí con el teletelescópico, o puede abrir la puerta, cosas que no se peguen, qué sé yo, y saquen su juguete. Pero en los otros lugares con llave yo creo que funcionaría súper bien. Y obviamente también la otra parte es donde guardar todos los juguetes. Yo creo que es para los papás que están haciendo su espacio, eso yo creo que es primordial. Saber dónde guardar los juguetes. Y estos lugares yo creo que es como ese lugar. Claro, claro, hay que tener como ahí bien definido estos lugares donde guardar. Y yo creo que el éxito en la paternidad tiene que ver con el espacio de almacenamiento, de verdad. Eso ayuda mucho, mucho. Lo que pasa es que yo he visto muchos casos donde como que no logran darle un orden a los espacios. Y es porque realmente no hay dónde guardar las cosas de los niños. Oye. Es que realmente que son coloridas, que no combinen con los colores. Y como que uno no quiere tener una casa que parezca jardín infantil. Oye, es que me dio mucha risa lo que dijiste. Así como, tú fuiste exitoso como papá cuando supiste guardar los juguetes. Sí, básicamente. O sea, si no supiste dónde guardar los juguetes, eres un fracaso como papá. Sí, me cansaste como papá si no lograste ordenar. No, ¿sabéis qué? Mira, yo también quiero comentar sobre esto. Hablando de eso, yo quiero comentar sobre eso. Yo siento que mucha gente abandona su casa cuando tiene hijo. Y es como que la da por perdida. Y dicen, bueno, ya no hay nada que hacer. Cuando tengan 18 y se vayan de la casa, tendré mi casa bonita. Yo siento que por un lado es como darse una excusa. Como decir, ah, no importa, pero es que porque tengo niños no puedo. Y es como, listo, no puedo, no tengo. Me quedo con esa respuesta y si alguien me pregunta, no, es que tengo niños. Pero la verdad es que sí se puede. No es necesario abandonar la casa. Gente que también abandona el marido. O a la señora. O a la señora. Pero en el fondo, yo creo que hay muchos casos de eso. De gente que abandona. Abandona porque se ven sobrepasados por los niños. Y sí, está bien, pero en realidad eso de repente hay que tratarlo de otra manera. Hay otras maneras de tratar ese tipo de problemas que son más bien personales. Bueno. Pero uno no debería abandonar su casa. Sí, es que bueno, también si es que tú abandonas tu casa por un niño y dejáis así como decir ya a filo que lo hagan, también qué tipo de niños están criando. O sea, después los niños que crían son niños que tienen problemas, que no tienen un nivel de tolerancia a la frustración, ¿cachai? Y entonces crean adultos que en verdad van a tener problemas. Entonces hay un tema también de límites que hay que generar. O sea, yo aquí no soy psicólogo, menos tengo niños ni nada, pero uno igual cacha, pues uno igual ve. Después cuando veis, no sé, pues niños que son más grandes y que están llenos de depresiones y porque tienen problemas a esto de la frustración, porque siempre cuando chicos le dieron todo lo que quiso. Le dijeron que sí. Le dijeron que sí a todos. Entonces, ¿cómo le vaya, cómo vas a controlar ahí después el nivel de frustración cuando sean altos y después le pasa algo al pobre chico? No sé, pues se meten en cuestiones raras, drogas y demás. Te sale toda la señora que lleva adentro. Y eso que no tengo hijos, imagínate. Delincuencia juvenil. Delincuencia juvenil, todo delincuente. Todo delincuente juvenil de acá, drogadicto, delincuente juvenil. Qué terrible. Y bueno, yo iré a hablar de otro, siguiendo con la pauta, quería hablar de otro punto importante que son los materiales elegidos. ¿Ya? Hay ciertas telas que son más aperradas, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Pero, por ejemplo, el cuero en general es un material que resiste mucho. La felpa también es súper aperrada. Otras telas más caras, que igual también son buenas, como la sambrela, son así como bien resistentes. Yo amo la sambrela, en verdad. Es maravillosa, pero carísima, joven. Carísima, joven. Carísima. Ahora, hay materiales que son como, yo lo encuentro poco recomendables, como por ejemplo el lino. Yo sé que en cierto público está como que le encanta muy el lino porque es tan sofisticé. Es sofisticé. Entonces, claro, o sea, como que te decís lino, uy, es tan sofisticé. Es elegante como uno. El problema es que el lino, primero, se arruga solo. ¿Ya? Así que hay que asumir que en el fondo uno va a vivir con las telas arrugadas. ¿Ya? Si no, luego, si ustedes tienen TOC, no gusta el lino porque no va a estar nunca estirado. Lo otro es que se mancha muy fácil. Es una tela, una fibra natural. ¿Ya? Entonces también se mancha muy fácil. Lo otro también, las telas que tienen mucho algodón también se tienden a manchar más fácilmente. Las telas más sintéticas en general son súper buenas para tapices porque te ayudan a poder sacar bien cualquier mancha, cualquier cosa así, súper fácil. Todo lo sintético que funciona. Sí, amamos lo sintético para eso, para las tapices. Otra opción muy buena... Amado es 100% poliéster. 100% poliéster. Bueno, si las pelpes, eso es 100% poliéster. De acuerdo. Bueno, la madera también es muy práctica porque la madera es un material que aguanta muy bien. ¿Ya? Que incluso la madera cuando de repente tú la ves más carreteada, eso le va dando como la pátina del tiempo que le da como más carácter, que le da como... que la hace más bonita incluso. Entonces es un muy buen material. Entonces aunque de repente se vean como los muebles medio carreteados, a veces eso ayuda a que se vean mejor incluso. Como que a mí me gusta un poco como se ve en un mueble antiguo. También escoger cosas que sean de colores más bien oscuros. ¿Ya? Los colores tan claritos tienden a mancharse muy fácilmente en estos espacios de uso familiar. Sí. El sofá de lino blanco, no. Un mueble de madera blanco también. O sea, yo tengo unas mesas que están pero que de las carreteadas. Sí. Y eso que no hay niños acá, pero iba a decir, cabrón, chico, de que me van a retar así. ¿Me escuchás ahí? Te perdí un poco, Rodrigo. Ah, te puedo... Ya, es que te estaba diciendo de las mesas que tengo yo, que no tengo hijos, pero de las carreteadas. Sí. Ah, bueno, mira, yo quería contar un buen dato sobre eso. Bueno, ustedes tienen hijos también y en el fondo traten de evitar cosas que sean muy perfectas. Ya, como por ejemplo, estos muebles blancos lacados probablemente no les van a durar. O lacados de cualquier color. En cambio, una técnica que funciona muy bien es el decapado. Porque como los muebles ya se ven intencionalmente desgastados, cuando si uno le hace una rayita más o algo así, no le pasa nada. Como que pasa, se ve como que es a propósito, como que es parte de... Por ejemplo, las mesas que tiene Rodrigo, claro, eran blancas enteras y están ahora como con hartos rayones. Entonces, eso hace que se vean como... No, yo le decía a Rodrigo, mira, más fácil, pásale lija y di que es decapado. Oye, pero sabes que yo quiero hablar del lacado, porque hay personas que le encantan eso, que se vea como brillante, así casi como la superficie espejo. Y mi mesa de comedor es así, pero te juro que está toda rayada en el centro. Y es porque yo tengo un macetero y ese macetero, cuando yo lo corro, de repente, no sé, pues mi tía hacía el aseo y lo corría así nomás y empezó a rayar. Entonces tiene unas rayas súper suaves, pero se notan, se ven. Entonces, claro, este tipo de mesas no sirve como para donde hay niños, porque efectivamente se van a rayar. Esa cosa no es eterna. Claro. Mira, por ejemplo, hay cosas clave que nosotros hemos aprendido también en la práctica y que hemos incorporado en nuestro diseño en la tienda del decorador. Y es, por ejemplo, que las cubiertas, mejor dejarlas de madera, porque la madera aguanta mucho mejor y disimula mucho mejor cualquier imperfección. Por ejemplo, de repente, si alguien le pegó un golpe o algo, como que se va a hundir un poco, pero no se va a notar el pelado de la madera. Como la pintura no se va a saltar y todo. Por último, uno puede pintar las partes que tienen menos impacto, por ejemplo, las patas o los costados, pero las cubiertas en general es más práctico dejarlas de madera natural o madera con algún tinte, porque de verdad que disimula todo. O de verdad, el decapado es solución de la solución, porque ni siquiera se nota si acaso tiene una raya, porque como tiene tanta raya, tiene tantos colores, que al final es como que aquí no ha pasado. Oye, otro dato sobre el tema de la madera, es que un rato que Rodrigo descubrió que funciona súper bien, es la pasta de zapato. Cuenta, Rodrigo, ¿cómo funciona? Cuando hay como rayitas y qué sé yo, muchas veces dicen, no, pásale una nuez. Claro, funciona, pero para estos colores que son más oscuros, con la pasta de zapato, te juro que pasa, pero súper desapercibido, te queda como el te queda pintadito, porque tiene como, tiene tinte, y se acabó. Claro. Se acabó, que tenía algún problema. Y te queda, te queda colorosito después. Más es, y te queda brillante. Bien lustrado. A la amiga que le gusta ahí el brillante y la pasta de zapato. Y además, yo me acuerdo que ella tenía una mesa, le pasaba pasta de zapato nomás. Yo sé que hace pésimo con la parafina, porque hay algunos que tienen parafina, pero hay otros que no, y con eso, se ha pasado desapercibido. Claro, es que además que como son medias grasosas, entonces como que te genera una película. No es para echarle todos los días, porque si no, finalmente les va a empezar a quedar así como muy manchados, pero sí como para que lo hagan de vez en cuando. Sí. Oye, otra cosa que es súper importante son las alfombras. Yo creo que en ese caso es súper importante lo que hablamos la semana pasada de las alfombras es que tienen que tener harto patrón. Yo creo que esto es como primordial. Antes que veamos cualquier tema de material vial que tenga harto patrón porque se nota menos la suciedad. Cuando hay niños es ideal porque cae alguna cosa, no se nota. No sé, pues vienen con los zapatos sucios, no se nota. Tú pones la aspiradora, listo, aquí. Sí, tendrán una manchita, una que otra, pero pasa súper desapercibido. Te entre tanta mancha. ¿Sabes qué? Mira, yo me he dado cuenta de que en general el piso se ve más sucio sin alfombra que con alfombra. Probablemente la alfombra puede que esté más sucia, pero cuando uno elige bien una alfombra, la alfombra disimula muy bien todas las manchas y no se notan tanto las pelusas porque yo me he dado cuenta mucho ahora en mi pieza de que, por ejemplo, se llena de pelusas debajo de la cama. Ahora que tengo una cama nueva y que es más alta entonces se nota, se nota lleno de pelusas. En cambio, como que la alfombra, la alfombra igual se llena de pelusas, pero uno no las ve, no las ve tanto. claro, tú aspiras, uno aspira y como que listo, pero por último, cuando no tienes alfombra como que tú ves y vas a ver ahí como las motas de pelusas encima. Es como que encuentro que como que son poco favorecedoras. Sí, y yo creo que en ese sentido los patrones porque también uno dice ya ¿y cómo es el patrón que tenga harta figurita? Porque por ejemplo hay algunos que tienen bloques de color y tienen muchos bloques de color, pero aún así tienen bloques de color. Entonces igual si te cae algo en el bloque de color se nota. Por ejemplo, en mi alfombra, la alfombra nueva que tengo tiene algunos bloques de color. Entonces igual yo tengo que tener un poquito más de cuidado en esos bloques de color porque si me cae alguna cosa con aceite se va a notar. Claro, eso sí. Entonces... Mejor que sean como con patrones más irregulares. a mí me gustan las orientales en verdad. Yo las orientales como las que tengo en mi oficina muchas de esas. Esas son pero a perra, a perra, a perra, a perra, a perra, o tipo persa porque las persas son caras. Entonces las tipo persas... Las del persa. Oye, y ahí vamos a hablar de los materiales porque la materialidad es súper importante por lo general las que son de algodón o perdón, las de lana. Las de lana. Las de lanas se ensucian solas, se levanta la pelusa, entonces no son tan aperradas como podría ser la sintética. Yo creo que en este caso hay que prevención y que sea sintética. ¿Viste? Me encanta porque nosotros somos tanto promocionamos lo artificial. Sí. Es que resiste más, básicamente resiste más. Claro, porque es más plástico, entonces no sé, por las manchas se borran, todo se borra, así lo plástico. Como el polipropileno. Muy parece. Bueno, y esa es la otra materia que iba a decir, el polipropileno, po. Esa es la como de exterior, la de filtro UV. Oye que, sí, igual hay alfombras de polipropileno de interior que uno las ve y tú decís, uy, esto es lana, pero no, amiga, es polipropileno, mírale la etiqueta. Nosotros usamos muchas de esas. Sí, hemos usado altas de esas, de polipropileno. La ventaja es que se puede lavar cuando tenés perro. No, espera, espera, las de exterior se pueden lavar, las de polipropileno de interior no son lavables. Las de polipropileno, las de exterior son súper prácticas porque especialmente para las amigas que viven con 14 perros y tres gatos y cinco bendiciones, es súper práctico porque en el fondo la podís manguerear. Sí, si tenís casa porque si tenís departamento estáis olvidado. La ponís en el balcón y la manguereáis para abajo. La vecina de abajo te va a empezar a alejar porque le cae agua, ¿no? O sea, que la gente de los departamentos vivir en comunidad. Y la ponís colgando en el balcón. Linda la alfombra. Para que se seque al sol. Para que se seque al sol, claro. Y ya me veo una amiga de la deudeza por allá arriba ahí poniéndola y colgando ahí en estos departamentos pituco. Así. Claro. Aedeando la alfombra. Sí. Oye, otro punto importante en las salas de estar es considerar bien el tema de cómo uno puede regular la temperatura. Sí. En el sentido de tener como calefacción y aire acondicionado. En muchos casos las personas no definen bien cuál es el lugar que le van a poner y después terminan poniendo un aire acondicionado por ejemplo entre medio que no combina con nada que se ve como un parche y además que no sé, realmente he visto como que hacen unas tuberías horrendas que quedan como entre medio de todo. Entonces es bueno poder considerar desde un comienzo dónde uno va a poner ese tipo de cosas. Por ejemplo, cómo va a canalizar para poner una calefacción o dónde va a poner una estufa, qué tipo de, cómo va a calefaccionar ese espacio. También pasa con las estufas que terminan quedando como un arturito metido a la mitad del espacio y es como que esto molesta ahí. Entonces yo creo que hay que considerarlo desde un principio a saber bien, este lugar es caluroso entonces necesitamos poder ventilarlo y enfriarlo en el verano o es muy frío así que vamos a tener que tener algún tipo de calefacción de punto fijo en el invierno si no, no lo vamos a ocupar. Y hay que considerarlo desde el principio, desde el momento que uno está diseñando el espacio, planificando. Exacto, exacto, de repente no sé, pues si alguien quiere poner un ventilador, ¿dónde vas a poner el ventilador? En un proyecto en el que hicimos el industrial, el industrial que le fue súper bien, estaba pensado un ventilador y siempre se pensó con el ventilador, ¿dónde iba a quitar el ventilador? Y de repente las personas cuando empiezan a diseñar es como, no, filo, pongo un ventilador ahí nomás, pero te va a terminar molestando. Y cualquier ventilador. Claro, cualquier ventilador. Sí, entonces es una cosa que es súper importante y que hay que pensar desde el principio, porque a lo mejor ustedes están decorando en invierno y dicen, ah, no importa el calor y dicen, no, oye, este departamento es súper rico, no necesita calés, no necesita nunca estufa porque le llega el sol todo el día, probablemente en el verano te vas a morir de calor, ¿ya? generalmente pasa eso, es como cuando son muy extremos según la temporada es porque lo mismo, si es muy fresco en verano probablemente en invierno sea un congelador. Un congelador, pasa por ejemplo las casas que son de tres pisos, que en el tercer piso la guardilla por lo general siempre lo hacen como sala de estar y estas salas de estar por lo general como es el peto, hoy son calurosas pero del terror en invierno, o sea en verano. Es la sala de estar y sauna. Sí, son del terror entonces te plantan ahí de repente ya ponen el aire acondicionado y te plantan ahí el aire acondicionado y se ve una cuestión hacia morfa gigante ahí, entonces claro, hay que pensarlo también cómo poder hacer, cómo poder poner este tipo de calefacción e incluso pasa con hay calefacciones que son las naturales, o sea perdón, hay ventilaciones que son las naturales que tú abres una ventana y abres otra, generas una corriente de aire y con eso tú puedes como ventilar y que se airee el espacio pero a veces es insuficiente así que yo concuerdo contigo, hay que tener ojo. Oye, el otro tema que te iba a comentar es como los muros, ¿cachai? o sea, por ejemplo, el papel mural. Yo creo que aquí es el lugar donde uno puede poner un papel mural entretenido, incluso en toda la sala, no solamente en un muro. Yo creo que ahí uno podría poner el papel mural así como súper, súper loco, así como que te dé como la sensación de que estás en un lugar loco, como relajado, yo creo que esta es la opción aquí, este es el lugar y no solamente papel mural de niños. Que yo creo que también es práctico como para poder disimular bien las manchas, ya de repente tener una muralla muy blanca en una salita de estar donde a lo mejor no sé, los niños van a estar jugando, tirándose cuestiones, una pared muy lisa, muy clarita va a a evidenciar muy fácilmente todas las manchas. En cambio, un papel mural que tenga un patrón te ayuda a disimular súper fácilmente cualquier cosa. Y por otro lado también, como lo que nosotros hacemos, si tienes un color clarito y no quieres gastar tanto dinero, pintarla. Pintar, exacto. Nosotros hemos usado esmalte al agua de tricolor que funciona súper bien con el papel mural, el papel mural de los departamentos, de las casas, que es como medio encomado. Llegar y pintar. Uno llega, pinta y listo. Y ahí hay que elegir colores que no sean claros porque, obvio, por las manchas. Entonces puede ser un color gris, los grises funcionan súper bien con las manchas. Sí, en general como escojan colores que sean medios grisáceos. O sea, por ejemplo, si es azul, que sea grisáceo. Si es verde, que sea grisáceo. Que no vaya el color puro, sino que vaya, que tenga un poco de pigmento más sucio, más grisáceo, porque eso ayuda también a que disimule más piel como cualquier mancha, cualquier suciedad que pueda tener en la pared. Para que no estén así como ¡No me toquen las paredes! No, y cuando son grandes también, o sea, los niños que son los pre-adolescentes ahí jugando en la Play o qué sé yo. O poniendo los pies en las murallas. Poniendo los pies en las murallas y todos, todos. Y uno también, o sea, imagínate, grande ahí, ahí con el copete y de repente se te cae para atrás. ¡Oh, qué a la mancha! Entonces, ¿no? Sí, para todo, para todo, para todas las personas, de todas las edades. Todas las edades somos sucios en algún momento. Sí. Oye, lo otro que queríamos comentar sobre la salita de estar que yo creo que es un lugar perfecto para exhibir fotos. Y nosotros, de hecho, muchos proyectos lo hemos hecho que nos piden como este lugar para poder poner fotos familiares. Porque yo creo que uno tiene hartas fotos que a mí me carga que queden guardadas en el teléfono, como que finalmente uno no las disfruta. Entonces, tener las murallas, de repente tú las miras y como que te lleva a un lugar. Así que me encanta la idea de poder decorar con fotos en este tipo de espacios de la salita de estar. Oye, yo quiero hablar sobre eso porque de repente nos preguntan oye, fotos en el living, en lugares que son como más públicos. Yo igual soy un poco más reticente, pero personalmente, esto me pasa a mí nomás, que soy un poquito más reticente a poner este tipo de fotografías en lugares que son muy públicos. Porque, por ejemplo, no sé, tú entras ahí a la casa, yo visita, puedo entrar a una casa, claro, está decorada a lo que le gusta, a la persona, qué sé yo, pero son lugares que son públicos. Entonces, yo llego y veo la foto de una abuelita. Yo no sé si la señora estará viva o estará muerta. Entonces, yo no sé qué voy a hacer ahí, qué pregunto. Entonces, para mí es como súper poco, es como incómodo. Es como incómodo. es que yo creo que uno no quiere que el repartidor de la pizza o el conserje te vea tus vacaciones, fotos de tus vacaciones. Claro, hay un español menor, claro, entonces, yo, por ejemplo, si hago un muro galería y con fotos familiares, podría ser, pero siempre cuando sean contaditas y mezcladas con otros cuadros, que son como cuadros de imágenes más, así, muy nada, así como más ajena que podría ser. Entonces, como que pasa desapercibido. Pero, esto es sala de estar como que donde, es el lugar donde uno puede poner la foto familiar, ahí, con toda la familia siquiera, ahí, con todos los cabros chicos, ahí, con toda la familia, los tíos, los tíos, los abuelos, todo, 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 todo ahí, ahí, claro, pero no sé, yo lo encuentro, lo encuentro bacán, a mí, por ejemplo, me pasa ahora, yo, nosotros, Rodrigo y yo, tenemos Google Home, y el, ¿cómo se llama? El Google Nest, creo que se llama, ¿cierto? La pantallita. La pantallita. Ya, el Google Nest, la gracia que tiene es que uno puede desplegar fotos, entonces, yo tengo, armé como una selección de fotos que tengo ahí circulando, y tenemos como muchas fotos de distintos eventos, y fotos que de repente uno dice, no sé si les marcaría, como que no sé si la imprimiría, pero, pero igual es bonito, de repente no sé, el otro día encontré, por ejemplo, una foto cuando estuvimos buceando en Isla de Pascua, y la encontré en mi computador, y yo dije, claro, no la pondría en el muro de galería, pero sí me tincó para el Google, entonces de repente es rico, como que estamos a veces, estamos en la cocina, y vemos las fotos, como, oh, mira, te acordás, y como que veo las fotos, y me llevan a eso, o por ejemplo, ver fotos de mi hijo cuando estaba más chico, también es como que digo, oh, y mira que era pequeño, entonces, yo creo que tiene todo ese, ese factor bien emocional, el tema de tener fotografía en la casa. Claro, y en estos lugares también, porque esto es la parte familiar, pues la sala, la sala de estar familiar, donde tú puedes estar, puedes ver ese tipo de cosas, y te acordás, oh, te acordás de cuando fuimos a tal parte, oh, sí, fue tan lindo, y ahí nos peleamos, oh, sí, todo tan hecho. Obvio que después, uno nunca se acuerda de esas cosas, el cerebro es muy inteligente, y hace que uno olvide. Es igual, me imagino. Hoy aprovecho de comentar, el otro día, la Bea Córdoba comentaba, de que Rodrigo, tiene la misma risa, que sale en un video de Bad Bunny. Ay, sí, me dio tanpa risa, yo le dije, pero me, ¿cómo? Pero es igual, es la misma risa, que la canción que sale, es la risa que sale en Zafaera, para que la escuchen. Se ríe igual que Rodrigo. Es que me dio tanta risa, porque aparte que después, hizo como el remix, con mi risa. Sí, es que es demasiado contagiosa. No, ahí se fue el chancho, ahí se fue el chancho. Sí. Pero igual me dio tanta risa. Aparte que lo disfrutan, disfrutan mi risa. Sí. Oye, Bueno, yo creo que, yo creo que ya hemos aquí, tocado varios puntos importantes, sobre cómo decorar una salita de estar, así que, ojalá que se motiven, y si tienen cualquier pregunta, no olviden dejarnos en los comentarios, que nosotros siempre estamos respondiéndole a todos. Sí. Y, vamos a nuestra sección favorita. Metinca. Esta semana, Donaldo, metinca los muebles flotantes. Yo creo que hay, como los muebles, así como podría ser. Yo creo que me has dicho esto antes. No, los muebles flotantes nunca. ¿A qué te refieres? Como, por ejemplo, un mueble de televisión, o sea, como estos muebles rack, pero que vayan flotando, o sea, no rack, sino que, como un buffet, pero que vaya pegado al muro, flotante. Ya. Que no tenga, no tenga patas. Por ejemplo, eh, no repisas, sino que, muebles flotantes. No sé, podría ser hasta un, por ejemplo, una mesa lateral, que sea flotante. Encuentro que se ven choras, se ven bonitas. De hecho, vi un par de fotos que, especialmente el rack, que lo vi como flotante, y se ve tan lindo. Incluso hicimos un proyecto hace un par de meses, de meses atrás, semana atrás, no me acuerdo. Mese tiene que haber sido. Antes de cuarentena, antes de la cuarentena, que teníamos un muro, un muro azul, donde había ese, ese, ese comedor con el espejo, con todo espejado. Sí. Y tenía este mueble azul, que hicimos este mueble también, flotante azul, y que se veía tan lindo, y encuentro que es una súper mega solución, eh, funciona para, muebles, muros que son, tabiques, porque de repente la gente dice, no, pero es que tengo tabiques, igual, igual, no más, igual se puede, igual se puede. me gusta, me tinca los muebles flotantes, me voy a reivindicar el mueble flotante, sin patas, aparte que con la, con la, con estas aspiradoras que son, la, las aspiradoras esas que, las robot, las robot, aspiradoras robot, claro, los muebles flotantes son ideal, y yo tendría hasta sillones flotantes, así, como que la que se flota, y no más. Silla flotante, no, todo flotante, todo flotante, todo flotante. Se viene. Oye, a mí me tinca, oye, una cosa que yo había escuchado, que se venía a full tendencia, y es verdad que creo que, cada vez lo he visto más, en decoración, en distintos lugares, y que son las sillas, y taburetes de mimbre. Ya habíamos hablado de que el mimbre, era un material que se venía a full, para el 2020, no, en ese momento no predijimos, pero sí predijimos, chimbarongo realness, y la lleva todo el rato, he encontrado unas opciones maravillosas, yo por ejemplo compré una silla, para mi hijo, en chimbarongo, de mimbre, súper linda, y también he visto que hay de ese mismo tipo de sillas, pero, por ejemplo, para cocina, o para comedor, hay muchas opciones, y súper estilosa. Aparte que tampoco son tan caros, por ejemplo, por lo menos en chimbarongo, son mucho más económicas, no, en chimbarongo son baratísimas, y son bonitas, tienen un diseño súper bonito, yo me acuerdo hace años atrás, que tuvieron como diseñadores industriales, que se metieron a hacer diseños, de productos de chimbarongo, y como que lo actualizaron, y yo siento que el mimbre, en general, como que se ha ido actualizando, y ha ido mutando, en función de las necesidades, también de las personas. Sí, yo siento que chimbarongo está mucho más design, como que ahora, tú no encuentras como los muebles tan básicos, sino que hay muchas más alternativas, entonces, eso es lo rico, que en el fondo podamos tener nosotros acá, un producto que sea local, como que lo fabriquen en Chile, acá, no sé, a 100 kilómetros de Santiago, y que sea, algo que está full tenencia, además, no solo acá, sino que en el mundo. Chimbarongo de design, deberíamos hacer un programa de televisión, que fuera, chimbarongo design star, chimbarongo design star, y hacemos que compitan los artesanos, vamos a buscar la próxima estrella del mimbre, me encanta, y nosotros somos jurados, me encanta, oye, qué buena idea, hagamos eso, no, eso es jurado, porque yo me voy a morir, no, que yo sería de los jurados pesados, me daría, yo me reiría en su cara, ay, qué malo, ay, ya me lo imagino yo. Sí, la gente no sé que te encuentras tan simpático, no saben, no saben la manera que hay dentro. No, es que la gente sabe de mi interior, porque la belleza está solo en mi interior. Serías como el, como el chef francés en Masterchef. ¿Como, como cuál, como Yves y Jan? Como Jan. Sí, es que le decía así como, este plato es una mierda, sí. Una mierda. Tal cual. De verdad, amiga, de verdad. Yo solamente me reiría de ellos, así como, sí. Le diría a Rodrigo, sí a pavo real, en 2020, qué innovador. No, en verdad yo me río, no más. Yo me río y eso es todo, así como que si me dicen algo, así como, listo sería. Y mi risa le diría a todo. No, mi risa le diría a todo. Y no diría nada, y Rodrigo se reiría y se ría. Sí. Él sería la risa del programa. Sí, yo me reiría en su cara. Es que, es que eso, es como ironía, así como que yo me río en su cara y me voy. Y sería. Sí. Lo veo. Oye, vamos a ver a la sesión favorita de todos los Deco Amigos. Amiga no. Y esta semana le vamos a decir, amiga no, a las alfombras iguales en living y en comedor. O sea, yo en verdad como que tengo un tema con el tema de las alfombras, en los living y en el comedor, todo junto. Cuando tenéis un living y comedor, dijo la Luli. Ella, déjame explicar el tema de la Luli. quizás no te lo entiendes. Es que, es que, es que ella, en vez de decir, pasemos al comedor, pasemos al living y comedor. Entonces, en verdad es como, uno nos dice, oye, ¿quieres sentarte en mi living? Es como, ella diría, ¿te quieres sentar en mi living y comedor? Entonces, como, no, en el living o en el comedor. Ya, pero en fin. Luego de este paréntesis, como que la alfombra, siento que cuando tenía un espacio unido, no va tan bien. En ese caso, por ejemplo, incluso poner como dos, es como dos alfombras iguales. Ay, tan amiga no. Full amiga no. Y ¿sabes qué? A mí me da una rabia, porque en el juego de Design Home, toda la gente pone alfombra así, y muy machi machi. Y la gente, y me da rabia, porque esos diseños tienen mejores votaciones. Como que a la gente le gusta así, el composé. Ay, que no sé qué onda. Y en todas partes, o sea, no solamente en Chile, en todo el mundo le gusta el composé. O sea, las casas gringas, son todas iguales. Como que al final, les decís como, ay, ¿por qué hacen esto? Sí, pues de hecho, en este juego que te digo, es un juego que juega gente de todo el mundo, y como que el composé, a todos le gusta. Y digo como, uy, amiga, que antiguo. Es que combina. Sí, es que a la gente le gusta eso, que combina. Y esta cuestión es como, que combina, que combina. O sea, ellos son los que se visten, no, ellos son los que se visten de polera roja, pantalón rojo, y zapatos rojos. Uy. Qué innovador. Innovador. Bueno, pero le vamos a decir, amiga, sí, a la alfombra distinta. O, solo alfombra en el living. Por ejemplo, en el living comedor, solo alfombra en el living, en el comedor no. Porque claro, como dices tú, se juntan. Sí, nosotros muchas veces se juntan. Y que cuando son espacios como más reducidos, sí, que cuando son espacios más reducidos, no tenéis esta como separación visual, tener como, dos alfombras muy juntas, se ven mal. Entonces, mejor, o sea, si tú estás, si estábamos diciendo, amiga, no, le dijimos la semana pasada, amiga, a la alfombra de muro a muro, y estás haciendo lo mismo cuando pones alfombra en el comedor y alfombra en el living, o sea, como que, amiga, no, por favor, date cuenta. La misma alfombra, además, como que no. Sí, amiga, no, fue la amiga, Así que, amiga, sí, la alfombra es distinta. O, de frente a una alfombra, solo el living. Y bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este capítulo, nosotros lo pasamos muy bien, como siempre. Este es nuestro momento de juntarnos a puro reírnos. Sí, a puro reírnos. Yo creo que nos reímos más que en los en vivo, y que también como que es más largo y tendido también. Es que en el vivo nos llegan tantas preguntas que como que no nos podemos concentrar bien. Claro, mientras que acá nos concentramos en una pauta, nos volábamos y todo. Sí. Bueno, en reírlo, en reírlo, bueno, y como siempre, síganos en nuestras redes sociales, arroba, blog, decorador, y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify, Apple Podcast, iVoox, y YouTube. Ahora estamos leyendo los comentarios, así que pongan más comentarios ahí, en una de esas. Sí, coméntenos si quieren aparecer acá, déjenos sus comentarios. Atentos a sus comentarios. Sí, mucho amor para todos. Y nos vemos. Vamos a terminar una carta, así como estimados. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.